¡Hey! ¿Cómo están? ¡Feliz martes! Yo contentísimo de estar una vez más con ustedes compartiendo recetas de Facebook Kids Hoy vamos a tener una receta que a mí, en primer lugar, me fascina porque soy súper fan del queque Este es un queque muy particular Y tiene buenas cositas que llaman mucho la atención, así que no se pierdan por favor esta receta Guártenla, compartanla, hagan un montón de cosas porque yo sé que a muchas personas esta receta les va a solucionar la vida Vean, es este queque que vamos a hacer Ya no tienen idea Les voy a enseñar Vean Es un queque súper esponjoso Delicioso A mí me fascina Lo mejor de todo es que se hace en licuadora Así que, si le da pereza hacer la batidora O si no tiene batidora Con licuadora puede hacer un queque esponjoso Y delicioso Y delicioso Así que, lo vamos a hacer Bueno, a mí me fascina Así que, de verdad Así que, vayan anotando los ingredientes por si lo quieren hacer hoy mismo Y no esperarse Pero recuerden que nosotros les publicamos las recetas De ustedes Pero bueno, vamos Vean, es súper importante Que vamos a ocupar una naranja De estas De las importadas Es muy importante que sean estas naranjas Y no las naranjas criollas Porque Vamos a hacer un temita con esta naranja Lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar los extremos Esto y esto Por favor, tiene que ser de esta naranja Vamos a quitarla acá para aquí Y la vamos a cortar Yo lo que hago es que la corto Como hace Como en cubos Como cubos grandecitos Así ¿Ok? Entonces Vamos a la licuadora Necesitamos Cuatro huevos Esta Ya les voy a mostrar el molde en el que yo los hice En el que yo lo hice, perdón porque hice uno solo Es un molde de siete pulgadas Porque a mi me gusta Que quede como Como Altito ¿Verdad? Pero si ustedes lo quieren hacer En un molde más pequeño Para que sea pues Más pronto Todo bien Ok, tenemos entonces Cuatro huevos Necesitamos Necesitamos tres cuartos de taza de aceite Uno Dos Y aquí está nuestro Tres cuartos de taza de aceite Ok Vamos repitiendo Vamos repitiendo Cuatro huevos Tres cuartos de taza de aceite Y toda nuestra naranja Así con casca Por eso yo les decía Que tiene que ser De la naranja De la importada Que le llaman Mucha gente llama guaychito en Chile Todo esto Pero bueno La naranja Criolla No la pueden usar Porque es muy amarga Y les aseguro Que este queque No sabe amargo Así que Si se quieren Tocar la duda Que si el queque sabe amargo Pues tienen que hacerlo Entonces tenemos Cuatro huevos Toda nuestra naranja Y el aceite Vamos a agregarle Vainilla Puede ser clara Puede ser oscura O sea La que quieran Yo lo voy a usar clara Una cucharada En tips Pueden encontrar vainilla clara Ok Ahí estamos con la pimenta Acá Ah bueno Me falta acá Perdón Son Dos tazas de azúcar Una Dos tazas de azúcar Dos tazas de azúcar Y acá Vamos a servir Dos tazas de harina Dos tazas de harina Dos tazas de harina Con Con Una cucharada De polvo de hornear Y Una cucharadita De sal Que Tengo Dos tazas de harina Un pelo Ahí está Yo creo que queda Nunca lo hago así Lo que no pasó No pasó Y vamos a dejar acá Ok Y ya tenemos Nuestros secos listos Vamos a licuar esta parte Primero Primero Tazas de harina 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 Nuestros secos Tazas de harina 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 Hacia la mezcla Porque huele como Como a Como un fresco Vamos a poner esto aca Vamos a poner esto aca Y bueno Por aca Para que se vea Le podemos poner Un poquito de azúcar Porこれ O es que lo partí lo partí muy precisado para que ustedes lo vieran ya saben que si todas las preguntas las pueden hacer ahí yo ahora veo, reviso y les contesto ok acá tengo un molde de 7 está engrasado con aceite, yo lo voy a poner en papel y bueno si ustedes quisieran enharinarlo, lo pueden hacer si no quieren, no pasa nada absolutamente yo a veces no los enharino y va toda nuestra mezcla yo, como les digo a mi me gusta que quede aquí altito entonces lo hago en este molde pero si ustedes quisieran hacerlo en un firex, perdón en un refractario en un molde, en dos moldes hagan como quieran les va a durar muchísimo menos tiempo eso sí a mi este me dura una hora y dos minutos ya lo voy a poner en el horno de verdad es todo cierto ahí va y ustedes se me queden perdiendo miedo a hacer queques porque yo sé que hay mucha gente que le da miedo a hacer queques yo podría hacerles un año de pura receta de queques porque vivo haciendo montones porque me encanta y aunque no lo crean queda súper esponjoso hace sabor intenso a naranja que mezclado con vainilla siempre he creído que eso me sabe como helado así que una receta más que les compartí háganlo para que vean que compren eso sí súper importante la naranja de las anaranjadas no las amarillas y estas criollas porque las va a saber muy amargo además de que tiene las semillas y todo esto me despido de ustedes voy a comer queque con café por supuesto espero que estén muy bien y nos vemos en otro martes con más recetas recuerden escribir las preguntas que quieran que para eso estamos para contestarles yo feliz con mi queque sigue comiendo chao